¡Suscríbete al canal! 1-0, centro desde la derecha, intenta rematar Oscar de Marcos y el colegiado indica penalti de Sergi Gómez, penalti por mano. Ejecuta Aritza Duriz con mucha potencia, disparo fuerte, centrado, se venció a un costado Sergio y de esa forma llegaba el 1-0. Tras el gol hubo una pequeña enganchada entre Markel Susaeta y Sergio Álvarez. Aunque afortunadamente el asunto no pasó a mayores. A pesar de estar por delante siguió apretando mucho el Athletic en el arranque del partido. Aquí tenemos a Duriz dejando el balón atrás para el disparo de Markel Susaeta que se marchaba muy cerca de la portería de Sergio. Y más del cuadro rojiblanco con este paradón de Sergio Álvarez al remate de Aduriz. Error de la defensa del Celta que dejó completamente solo al atacante de Donostierra. Nueva aproximación de los Leones con esta incursión de Oscar de Marcos. La acción acaba en gol de Aritza Duriz pero la acción estaba invalidada. La jugada estaba invalidada por fuera de juego. Perdón, por fuera de juego no, porque la pelota había salido en este caso. Ahí lo tenemos el centro de Marcos con el balón que sí parece estar fuera. Por lo tanto, acierta el asistente Fernández Borbalán. Imágenes ya de la segunda parte. Con esta buena maniobra de Aritza Duriz que envía la pelota para adentro. Pero estaba todo invalidado ahora sí por fuera de juego. Ahí lo vemos otra vez. El pase es de Mikel Rico. Y parece que está ligeramente adelantado Aritza Duriz en el momento de que su compañero, el ex del Granada, Mikel Rico, envíe ese pase entre líneas. Otra vez a Duriz, peleándolo todo dentro del área. Ahí hace lo más difícil que es ganar la pelota dividida tras el centro de Ander y Turraspe, pero no acierta a rematar entre palos. A todo esto, poco a poco, el Celta iba creciendo en su juego. Iba aproximándose con mayor frecuencia a la portería defendida por Gorka, que había sido duda durante la semana por un proceso febril, pero que finalmente pudo disputar el partido. Nolito y Orellana acabaron formando el taco en esta acción. Excelente la combinación entre los dos jugadores del Celta. Y el remate final lo firma el andaluz, lo firma Nolito. Ajustado a la base del poste, más alejado a su posición, para empatar el partido. Muy precisa la asociación entre Orellana y Nolito para el remate de este último, que suponía el empate. Todavía quedaban muchos minutos por delante, y tanto el Athletic como el Celta no se guardaron nada. Buscaron el tanto de la victoria que pudo llegar, por ejemplo, aquí, en este pase de Pablo Hernández, que pincha dentro del área Nolito. Después ya muy forzado, muy exigido, acaba enviando la alta el jugador de Sanlúcar de Barrameda. Y ya en el tiempo de descuento, la última oportunidad para el Athletic en este lanzamiento de libre directo de Ibai, que había salido en la segunda parte, que bloca sin problema a Sergio. Al final en San Mamés, un punto para cada uno, un punto que gusta más a los gallegos que no al cuadro local. Athletic Club 1, Celta 1. Athletic Club 1, Celta 1.